La última, el primer tiempo para el Bohemio, toma Wagner, se manda al ataque, enganchó, la perdió con Moreira, la recuperó a Berlio, la soltó por la derecha por la ubicación de Acosta, se viene Juancito Acosta, va a Wander, domina Acosta por el medio, está pidiendo la pelota, nuevamente Wagner, fue para Wagner, Wagner para Acosta, Acosta la va soltando para Santurio, Santurio colocando la pelota para Vidal, este para Méndez, el gol de Méndez, el gol de Méndez, tiró golazo, ¡Gol! ¡Amar la Visumio! ¡Gol! ¡Gol de Wander, Mauro Méndez, el Ruso Méndez, del Salteño, una jugada interesante de Wander, un tuya y mía espectacular, la armaron entre Acosta, entre Santurio, entre Wagner y Derivón Méndez, que en el área recepcionó la pelota, un control sensacional para buscar el remate, y el tiro fue mejor, de Zurda para vencer la resistencia, el golero es Chiavone, y el Ruso Méndez, que tiene el arco entre Ceja y Ceja, anota el tanto, Mauro Méndez y la apertura, está ganando Wander en Venezuela, en el espilogo, el primer tiempo, minuto 46 de la primera mitad, ¡Méndez, Wander 1, Vestos Politano 0! Y esto ha sido lo mejor del partido, lo dominaba, en líneas generales, territorialmente, el conjunto venezolano, pero esta gran acción ofensiva, la segunda, que tenía importante Wander en lo que va del primer tiempo, y bueno, con esa conexión, entre el lateral derecho, Acosta, entre los volantes, Santurio y Wagner, la asistencia, y el movimiento, para despejar el camino de Mauro Méndez, es sensacional, el remate formidable, inatajable para el arquero, en el final de la primera parte, lo gana Wander, ¡golazo de Cololó! ¡Golazo de Cololó, señores!